Héctor Raúl Cabrera de Teapa, precisamente, y ahí me dicen algunas complicaciones, pero ya que allá sí llovió en serio, y alguien nos decía hace rato que también que estaba pasando el río sobre la carretera, pues que nos cuente. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Buenos días, hubo un placer saludarte y agradecerte la oportunidad que permiten a través de este importante medio. Pues sí, prácticamente estas lluvias que pasaron al día de ayer, fue muy fuerte, arriba de 140 mililitros. Según el dato que tenemos, pero que sí pasó en varios tramos de la carretera Villahermosa Teapa y el llamado. Ahorita, en este momento, ya hay paso, pero con mucha precaución. Estuvieron pasando hasta las 3 de la mañana, estaba sobre la carretera Villahermosa Teapa, el kilómetro 3350, un bordo aproximadamente de 900 metros, con una profundidad de 50 centímetros. Otro más, que fue en la carretera Teapa-San Antonio, a la altura de un personaje muy conocido, que en paz de cáncer también, el señor Petamarcín, que es un bado aproximadamente de 40 metros, con una profundidad de 10 centímetros. Tuvimos prácticamente en el kilómetro también 45 de la carretera Villahermosa Teapa, a la altura de Mariano Pedrero, otro bado, donde ayer, entre la imprudencia, hubo un vehículo pequeño que venía en exceso de velocidad, no tomó las precauciones y salió de la carretera, por más de los señalamientos que existen, pero que de una u otra manera, afortunadamente, no pasó mayores daños en ninguno de los sentidos, y que hoy está el cielo nublado, pero pues esperamos que el tiempo se levante, estaba medio queriéndose asomar el sol, y el único llamado a los habitantes de Teapa, de que estamos haciendo el recorrido, estamos checando, tengo unas personas en el Limón, una comunidad, donde hay 12 familias, que les llegó el agua a su casa, aproximadamente 60 centímetros, y que en un ratito más estamos dirigiendo para allá, con algunos apoyos, estuvo el ejército temprano, se hizo el recorrido por Santa Rita, que son las comunidades que normalmente se nos va a pique, que es Santa Rita, para quienes nos escuchen, es el límite entre Teapa y el centro, y que afortunadamente esas zonas que normalmente es de alto impacto, gracias a esos desasolves que se hicieron, los 80 kilómetros de desasolves, los drenes y el dragado del Puyacatengo, nos ha permitido que no impacte, o no nos llegue esa agua tan fuerte como en otras ocasiones, yo siempre decía que aquí en Teapa, con un estornudo que hiciera el cielo, pues nos inundábamos esas zonas, hoy, bendito Dios, no ha sido el caso, quiere decir que sí han funcionado todas esas obras hidráulicas que se hicieron, y que, pues vamos a hacer el recorrido, estamos haciendo todo el levantamiento, el ejército ya se fue, estuvo presente, vio que no hubo mayor problema, pero sí en unas pequeñas zonas donde sí nos impactó algunas casas, repito. Entendiendo que ustedes son autosuficientes para atender el problema en este momento, entonces... Sí, sí, no tenemos mayor problema, Hugo, como ayuntamiento, tenemos la capacidad y podemos resolver esta cuestión, estamos preparados, siempre lo han comentado, y en caso que hubiera la disposición de poner los albergues, pero afortunadamente está descendiendo, ahorita tiene 2 metros 71 centímetros arriba de su nivel, el río Teapa, que es el de los más fuertes, y en los otros, el río Puyacatengo tiene ríos a nivel de 85 centímetros, afortunadamente, como vio una sequía, pues aguantó todas las lluvias que cayeron, este diluvio aquí en el municipio, pero repito, estamos haciendo lo propio para que la ciudadanía esté en paz y tranquilidad. Pues, alcalde, gracias por hablar, por reportarnos y seguirnos pendientes. Muchísimas gracias, repito nada más a todos quienes pasan y transitan el virus, con las precauciones de vida, está personal de seguridad pública en los puntos donde están los vados, y ya hay pasos para vehículos pequeños, repito, pero con mucha, mucha, mucha precaución, es lo único que les pido. Un saludo, alcalde. Yo me lo digo, igualmente, feliz Navidad y un buen año. Igualmente para usted. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, es el caso de Teapa.